Hay un mundo entre tú y yo que nos aleja Una forma de vivir la vida que nos separa Pero siento que mi corazón existe si te nombra Y no puedo seguir así, ya no puedo más sin ti Hay un mundo entre el frío azul y el sol del desierto Una disco entre el caminante y quien vuela el cielo Si parece que no tengo todo y ya no tengo nada Cuando vuelvo a despertar sin ti en cada mañana Por ti cambiaría el rumbo Mi vida no sé cómo para darle una tregua a ese amor Por ti detendría tiempo cada beso ser atreno y abrazados Una vida entre los dos, tú y yo Por ti cambiaría el rumbo Mi vida en un segundo para darle una tregua a ese amor Por ti detendría tiempo cada beso ser atreno y abrazados Una vida entre los dos, tú y yo Tú y yo Tú y yo Un saludo Un saludo